Mamá, nunca te la habías quitado. ¿Qué pasa? Joselito, quiero que recuerdes que todas las mamás que tenemos hijos cristeros vamos a estar ahí con ustedes luchando con el arma de la oración. Mamá, ya no son dos, sino tres los hijos que le vas a entregar a Dios. Te doy las gracias por todo el cariño que me das. Y te pido perdón por todo el oro que yo te doy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que Dios te acompañe y la Virgen Santísima de Guadalupe te cuide. La Virgen Santísima de Guadalupe La Virgen Santísima de Guadalupe